El día de hoy La build de hoy Va a ser, es que la subimos hablando el otro día La build de Ayaka, ¿vale? Últimamente estamos mucho con el Genshin y Ayaka que ha salido y eso, así que vamos a hacer una build basada en ella, aunque bueno, es una... esta es una build que a ustedes les gustara supongo porque tiene la katana, vamos a llevar la katana, junto con los abanicos, un poco raro, no voy a llevar escudos en esta partida, pero vamos a intentar a ver que sale. No voy a jugar con el mod de las 6 celulas de jefe, ¿vale? porque si no, no gano nunca. Y aquí él le cambia a Ameamea de hielo. El otro era esto de acá... no, tiene que estar aquí, aquí está, el reventador, que es lo más parecido a su habilidad elemental. Y el... lo que era la ulti era este de aquí, esto, el orbe de la muerte, que se parece un poco. No se coge la vida ya acá. A ver, no pasa nada, al final si no tienen la referencia mucho, tampoco pasa nada, simplemente jugaremos una build con estas 5 armas. La katana en la mano, el abanico en la mochila, de segunda mano la explosión de escarcha, de poder es el reventador y el orbe de la muerte. De igual manera iré a la brutalidad. Mira, lo saco a Jasmine. No, Michael, lo siento. La suerte ha hablado. Vamos. ¡Hostias! Casi me muero de nuevo. ¡Oye, no puede ser! Bueno, no me cubres todavía, ¿eh? ¿Por qué aquí hay buena probabilidad de que me den una comida? Por cambio, ¿no? De tu polla, ahora de mi servilla. Para la próxima quiero ser Capitán de la perla, por favor. No me tenemos miedo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estadísticamente, se tiene que tocar, o sea. Es como... Tienes que tener tu pitis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Vale, estadística. Yo les digo que pongan brutalidad. Please. Momento del costo. Oh my God. No me voy a hacer nada. No me voy a hacer nada. No me voy a hacer nada. Ahhhh. Uy, eso le da. Eso no le da. Oye, porque está reventando cohetes. O están baleando a alguien. Nunca se sabe. ¿No te he pasado para ver? No te he pasado. Cuando empecé mi parasidad en dos células me quedé como WTF con esos bichos con hacha y los que lanzan pirotecnias. ¿Pirotecnia? ¿Quién es el que lanza pirotecnia? Mira. Vale. Bill completa. Ah. Cohetes. Más otra estadística y con vida, perfecto. ¡Lole! ¿Qué pasó, Brian? ¿Qué pasó? ¿Están ganando alcantarillas? Me representa. De hecho, preferiría ir a alcantarillas que a paseo. Paseo me da más lag. No, para nada. Quedé con cara XD cuando vi los rastreadores oscuros en el paseo de los coordenados. Veo que... Veo, veo que sí, no estabas para nada esperando eso. Ahí. Claro, yo me pongo a pensar en eso. Es como... Ah, ya es lo normal, ¿no? Para mí es como... Oh my god, ya. Lo típico. Pero claro, para alguien que recién está empezando a jugar... Uy. Que... Que se ha acostumbrado... A ver a ciertos enemigos en ciertas zonas iniciales... O cosas así... Es como... Se hacen un choque fuerte. A ver... Ah... Uno, dos... Vale, sí. Vamos. Hubo... ¿Por qué me dices hubo? ¿Qué significa hubo? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Te me estás insinuando? No me acuerdo qué seguiría. Tum. Tum. Pum. A la puta, dale. Eh, hola, Tomás. ¿Qué pasao? Mira, llegaste justo para el Pikmin. Como se lo lleve a Tomás, que acaba de llegar, me cago. Como se lo lleve a Tomás, que acaba de llegar, me cago encima. Otra vez más. Bueno, también un poco. Dale, Matt. Es tuyo ese murciélago. Muy bien. Hay otro murciélago, Matt. Mátalo. Muy bien. Mira que hay otro. Es todo tuyo. Oh, my God. Está rotísimo. Ahí tienes otro. Mira un enemigo más potente para ti. Hay dos. Mátalos. Es tuyo. Tú puedes. Yo confío en ti. Dale, Matt. Dale con todo. Se te acumulan. Dale más rápido. Esa es. Te ayudo un poquito, pero no importa. Muy bien. Buen trabajo, chicos. Bro, ¿por qué recomiendas escudos? ¿Por qué recomiendo escudos? Porque... A ver, los escudos... A ver, ¿cómo te explico? Déjame acomodar mis ideas, que ahorita que estoy jugando y tal no me concentro mucho. ¿Por qué recomiendo escudos? Porque... Este... Hay que sacar. Por ejemplo, la única manera de esquivar daño, o una de las pocas maneras de esquivar daño, y de las más comunes, porque es una mecánica en sí del personaje, es esquivar, ¿no? Para no recibir daño esquivas la mayoría de ataques. Hay algunos que no se pueden. Pero bueno, la mayoría de ataques se esquivan es girando. ¡Ojo! Va, viro, el reti. Gracias por el follow aquí en Twitch. Bienvenido si estás por aquí viéndome. Este, eso. O sea, una de las maneras de esquivar es simplemente girando. La más común, obviamente. Pero el problema es que no puedes girar todo el rato, porque tú le vas al círculo, o al botón esquivar, y tiene un ratito de cooldown. No es mucho, es bastante constante, pero bueno. No siempre puedes estar esquivando, no siempre puedes estar girando. Entonces, con el escudo tienes otra manera de esquivar daño. Si giras, si estás girando y pum, te viene, esquivas un ataque, pero te viene otro ataque por el otro lado, pum, haces para arriba. Bueno, aquí no tengo escudos porque estoy jugando una build. Pero, tienes ahí el escudo para... Para este... para apoyarte, si no tienes tiempo a girar de nuevo, ¿no? Aunque eso, eso es un poco complicado porque requiere de coordinación, requiere de concentración para... Y atento, simplemente practicando te acostumbras, ¿no? Es una razón muy importante para mí en un juego como Dead Cells, que es muy bueno, es muy útil. El tema de esquivar, en este caso hacer parries, por favor, por favor, ¿por qué me estoy muriendo? ¿Me curas un poquito? Estoy aquí hablando y no me concentro, me concentro menos de lo normal. Y entonces, esa es una razón. La esquivación es muy importante y, como no siempre se puede, tienes esa opción extra del escudo. Otra razón. Si no llevas un escudo, estaré llevando otra arma. Perdón si no leo los comentarios que estoy explicando esto. Que aquí es una pregunta interesante. Me gusta esa pregunta. Mira, ¿qué tal? Soy... Ah, eres Isaías, mira. Eres Isaías, que estabas antes de ayer. ¿Qué tal? Eh... ¿Se puede pasar el pollo a alguien? Si quieres pasar el pollo, escribe... Resign. R-E-S-I-G-N. Y se te quita el pollo y se hace otro sorteo de pollo. Eh... La otra razón por la que me gusta el escudo... Es este... ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Jajaja. Ah... Ay, me perdí. No, me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Tenía una idea en la cabeza y ya se me fue. Eh... El escudo, el escudo... O no puede ser. Se me fue la idea. Eh... Ya, la cagué. A ver, escríbanlo. No sé inglés. R-E-S-I-G-N. O N-G. N-G o GN, no me acuerdo. Ah, eso. Lo que estaba diciendo. Del escudo. Que si no llevas escudo, vas a llevar otra arma porque tienes dos espacios para armas. Eso está bien. Depende de la build, a mi opinión, se aprovecha más o menos. Porque... Por ejemplo. A mi no me gustaría llevar dos armas principales. Eh... Que sean melee. En plan una espada de sangre y... Y no sé, una espada frenética. Eso no me representa a mi. Porque yo siento... Eso ya depende de cada jugador, ¿vale? Eso ya depende de cada jugador. Siento que... Cuando lleva dos armas, se usa más que nada una sola. Y la otra está ahí de relleno. Y depende. Pero tal vez llegue alguien, mira, te quitas el pollo. Pongan de nuevo Pikmi para hacer la botación de nuevo. Ya depende de cada jugador. Tal vez tú sí eres un jugador que use las dos armas. Pero yo siento que se usa más que nada una principal y ya te sobra daño, ¿no? Siento que no es muy necesario. Y entonces... Ahí, pues, tienes el espacio para un escudo. Que es un arma... Un arma secundaria defensiva. Y encima no todas son defensivas porque tienes algunas que sí hacen daño. Y hacen un buen daño. Y ya hablando más específicamente de... De baluarte, que para mí es el mejor escudo. Mira, ahora sí, te tocó a Michael. Al fin eres el pollo. Disfrútalo. Eh... Hablando ya de baluarte, te da... En especial baluarte te da mucha, mucha supervivencia. Como te da... Haces un parry bien, luego tienes dos segundos de invulnerabilidad. Es demasiado útil. Pero esas son mis... Mis razones principales. El tema del esquivar. Daño. Y de que cuando llevas dos armas, siento que no se aprovechas mucho siempre las dos. Más que nada aprovechas una. Depende obviamente de la build, ¿no? Porque, por ejemplo, la mejor build a... ¡Uh! La mejor build a tácticas. La de carabina y arco de escudo. Esa indiscutiblemente se va a llevar, este... Dos armas. No vas a llevar un escudo. O puedes llevar un escudo y una en la mochila, pero... Sabes. Hay ciertas builds que sí se llevan dos armas. Pero... Depende del caso ahí. Y esas creo que son mis razones principales para las que yo recomiendo escudo. Pero bueno, me salté algunos comentarios, lo siento. Voy a ver si repaso por aquí si hay algo importante. ¿Sabías que no puedo usar las alas de Play 4 en mi celular? Me dice que solo... ¡Ah! No sabía eso. Bueno, tampoco es el peor, este... Tampoco es la peor cosa. Bueno, son unas alas, ¿no? Pero bueno, no sabía. Eh... Leo Chen, mira, que te veo por aquí, ¿qué tal? Y... GG para ti, Michael. Al final es el pollo. ¿Te salió Chongyun? Mira. Espero que lo uses. Disfruta por Chongyun. Vale, ya está. Vamos a por el ojete. Eh... Bueno, sí. Han marcado el ojete. Vale. El ojete... Bueno, más fácil el ojete. Ahí. Gracias por esas opiniones. Pues... Espero que... Bueno, igual. O sea, no siempre... Yo no obligo. No puedo obligar a nadie, no. Pero tampoco es como que... Ah, si no llevas escudo eres malo. No, vale. Eh... De hecho, al contrario. Hay gente que es muy buena esquivando sin escudo. Y yo, en la mayoría de vidas en las que no llevo escudo, soy malísimo. Mírame a mí. Aquí no tengo escudo. Bueno, también dije que estoy distraído, ¿no? Pero no llevo escudo y ya tengo dos pocines menos. Pero... A parte siempre es bueno... Tener un repertorio... Más amplio de... De que saber jugar, ¿no? Ah, y también vi eso, este... Tomás, te salió la C6 de Xiangling. Vi que te salió la C6. Yo también quiero la C6, ¿no? Probablemente ahora que ya tengo a Yaka ya no tengo un objetivo real en mi vida. ¿Qué dice? ¿Dónde se consigue el plano de gastronomía, mutación? Please, si sabes. Eh... Creo que hace rato te lo respondió Marcelo. O lo leí así rápido antes en el chat, pero igual te lo repito. No me acuerdo. ¿Qué fue lo que dijiste, Marcelo? Porque yo ni me acuerdo cómo se consiguió. Eh... Aquí está. Gastronomía te lo da el Conjuntivius, te lo da el OJT. Cuando lo matas por cuarta vez. Se lo había dicho Marcelo hace rato. Pero así es. Eh... El OJT lo matas cuatro veces y ya te la da. Conjuntivius. ¿Qué onda la espada? ¿Esa es una referencia a Dark Souls? Sí, sí. Esa espada que estaba ahí es una referencia a Dark Souls. Supongo que ustedes sabrán más que yo, porque bueno, yo no he jugado a Dark Souls. ¡Alar comienzas! 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 Pero... Nah, no se falta. ¡Ahí! ¡Ay! ¿Por qué? Venga, ahí le quise dar un parry. Pero como soy tonto, volvió que no tengo escudo y la cagué. Recorchó el sniper. Ah, sí, igual. Pero... Sí. Veré si se puede hacer una buena build de Genshin. ¿Cómo que de Genshin? Pero un personaje específico, ¿no? Claro, o sea, buscando un personaje. Yo estaba pensando en Diluc. Estaba pensando en una build de Diluc aquí en Dead Cells. Obviamente para Diluc sería la espada ancha porque es de Claymore. Aparte, le va bien porque la espada ancha es un ataque con un combo... O sea, tiene un combo de ataques de 3. De 3 ataques. Y la habilidad de Diluc también son 3 golpes. Es como que, ¿sabes? Pero luego de eso ya no supe más que... Que ponerle. Esa build sería como de... De Kaeya por el Kamehameha. Eh, sí, pero bueno. La orbe esta es la ulti de Ayaka. Esto sería la habilidad elemental de Ayaka. Que de abajo hacia arriba golpea. Mira, fue empate. La katana que usa Ayaka. El Kamehameha, sí, no es tanto... No es mucho una referencia a Ayaka. Porque no tiene una habilidad así. Ni nada. Pero bueno, es... Como es de hielo, pues le ponemos esto. Una de Xiao. Una de Xiao. Obviamente se iría llevando una lanza. De ahí ya no sé. No sé por qué los mensajes que envíos nos salen dicen que no son únicos. Que no son únicos. No sé, ¿eh? O sea, si quieres que el mensaje salga en la pantalla. Es simplemente poniendo arroba. A California. Fíjate que todo está en minúscula. Espacio y el mensaje. También estaban los shurikens de hielo. Los shurikens de hielo. ¿Cuáles son los shurikens de hielo? ¿En qué idioma se consigue la torreta de fuego? La torreta de fuego se consigue en el osario. También en más zonas, pero más que nada en el osario salen esos enemigos que parecen una pirámide de color azul. No se mueven y atacan en área. Eso se lo dan. Yo vuelvo. Dale, mate. Hace rato estaba viendo un video del mentalista. Y al parecer hace unos años salió un remake del mentalista ucraniano. Igual dicen que no es muy bueno y creo que no es muy bueno. Se veía un poco. Porque era un video de Youtube. Y... Yo no sabía muy bien la serie. Aparte, es muy buena mentalista como para que sea un remake algo mejor. Pidiera que me cures, pero es que creo que aún puedo. Ah bueno, me curaste. Está bien, está bien. Ya tengo todas las runas gracias a los videos que he visto de ti. Pues mira, me alegra que te sirvan. Ah, me dieron sobrevivencia. Chucha. Vamos a buscar ese video. Bueno, era el video en Youtube. Era una comparación del primer capítulo. De un canal ucraniano supongo. Porque bueno, era un idioma que no entendía. Y este... Pero el video estaba en inglés. Se tomó una molesta de traducirlo. Y... Igual no sé si la serie es un remake entero. O solamente la temporada. O unos episodios. O yo qué sé. Pero... Pero interesante. Pero es literalmente. O sea... Es una copia. No, al final. Un remake ese es una copia. Ok. Oye, no salió. Quería darle con... Con la... ¿Cómo se llama? Quería darle con los abanicos en la mochila. Para botar hacia la izquierda las granadas. Pero no salieron. La madre. Ah, bueno. Oye, no sé si esta partida ha llegado muy lejos. Mira, quería hacer eso. Pero no salió. Surf por Kayaka necesita vida para no morirse muy rápido. Los hamburgueses quitan mucha vida. Bro. Ayaka permafrost. Los hamburgueses no se mueven. Ah, vieron que Pakinob subió video de la build de Ayaka. Yo creo que él vio mi video y se copió. Sí, yo digo que sí. Vale, ¿qué ganó? Alcantarías antiguas. Vamos, alcantarías antiguas. He hecho hasta acá. Ah, baja. Fu, 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 fu... De hecho, este... Después de jugar Dead Souls probablemente en la noche me pongo a jugar a Jak. Me pongo a jugar a Genshin. Tengo un problema, eh. ¡Mira! Causé y no sabía que estabas por aquí ¿Qué tal? Que no sé si haces Que no había leído nada que habías escrito Pero bueno, si toca a ti En el que lo pienso me quedaré un poco más Vale, vale Soy invisible Ubu significa te quiero coger como ¿Por qué dices Ubu? ¿Qué significa Ubu? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Te me estás insinuando? Ventajas de espirranear y nazuma Yo hasta ahora no sigo con la misión principal Me he puesto a hacer este Lo del evento Mientras buscaba Bueno Me hacía lo del evento No estaba buscando misiones secundarias Pero bueno, como pasaba por esas zonas Me salían misiones secundarias El delicioso El sin respeto Ansia de sangre No me gusta para nada Antes de un jefe O sea, ahora cuando pelee con el jefe Con el ojete Me voy a morir Porque voy a tener ansia de sangre También ahí Y si no hago pelea perfecta Me voy a la mierda Lo cual sin escudo No creo que haga pelea perfecta La misión para bajar el agua Es la de la chica con máscara de zorro En las estatuas de zorro Que hay de inicio Cuando sale Vale, sí he hablado con ella Pero no he seguido su misión Así que Supongo que luego la haré La comida limpia por las puras Porque se me va a ir la vida Sola Me puse al día Con los eventos Mañana toca legendaria Ayaka y Yoimiya Ay Y tengo que seguir con la misión de Ayaka Porque le escuché por ahí Que está bonita la misión No, no es un spoiler En vez de escuchar que está bonita La vida Ayaka sí salió Es que no es Bueno, es que sí es una mierda Porque no tiene escudo Si le pones un escudo Y me mejora todo Pero bueno Es que Ayaka no usa escudo Perdón Hubo Habría la esperanza He terminado todo el oro Y quiero más La verdad es que al final Me alegra que esté yendo Bien lento yo Jugando la historia de Inazuma Y las misiones Porque Aparte de que He estado jugando O sea Todo estos días he estado jugando Y bueno Aparte de en directo También fuera de directo Pero aún así He avanzado bastante poco Lo cual Lo cual me agrada Porque así tengo Tengo más tiempo de juego Re turbio Voy a desfarmear cosas No También aparte O sea Fuera de directo Yo seguía jugando Pero es que No sé qué hacía Porque aparte de farmear Cuando yo tenía Nada más que farmear No importa Aparte de farmear Sí me ponía A explorar el mapa ¿Sabes? Ahí está Ahí está No, el tanquero Ah, no Verdad que aquí no hay tanquero Dime que la katana Tiene unos daños Enemigos congelados No Tiene años aturdidos Más o menos Me falta el bono Año crío Lo siento No he conseguido No me ha salido una copa Todavía Nuestra misión De ayudar A los tres Que perdieron su visión Puse el automático Y me acomodé en la silla Los tres Que perdieron su visión Creo que no la he hecho O no me suena O me estoy huyendo de algo Ahora sí me voy 7W7 ¿Por qué me dices 7W7? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué significa 7W7? ¿Te me estás insinuando? ¿Quieres que nos besemos? Regresé Fui a comer Ay, no avisas Ah, ok Así va a ser Así va a ser Ok Spoiler para mí ¿Cómo? Ah Tu puta madre Ya ni en seis Solo de jefe Ni en cinco También me pega Es la primera visión En la que ayudas a Yasuo Ah O sea Me acuerdo del Yasuo Pero Me olvidamos que hice La combinación perfecta Uh, más 7W7 ¿Cómo se dice 7W7? ¿Cómo se pronuncia 7W7? ¿Qué quiere decir 7W7? Ah, perdón Me fui porque se me fue El internet cuando puse Mensaje Carajo No, no me refiero a que no hayas avisado que te haya sido Me refiero a que no has avisado Para que invites Ok, así va a ser No ¿Cómo se usa con otro? ¿Cómo? Se dice No entendí Y no voy a decirlo por si acaso es albur La que voy a inventar Lo imaginé Ok, la comida es por las huevas Voy a intentar explorar Lo que me queda Tengo miedo No sé No sé No sé Pero una vez me gustaba una chica y le decía hermosa Ah, hermosa Sí, tú lo sientes Fue unos tiempos Supongo que la habrás conquistado ¿No? Con tremenda Con tremendo ¿Cómo se dice? Con tremenda labia Perdón Vamos a hablar Oye, antes Antes de Sanker me gustaba Yo ahora lo odio Cógeme ¿Puedo hacer esto? Da Bueno, vale Me voy a quitar ruido Con tremendo Ah Así soy Qué gesto No Lo que dice es que soy feo Bro Ah Bro, tú me dices guapo Sin siquiera Haberme visto alguna vez ¿Cómo es eso? Eso es hipocresía Efebro Te quiero guapo Oye Tú tienes tremendo Ah Eso es verdad Tienes tremendo Ah Pero guapo No Tienes que decirle Hola Hola Uvu7 Owewe Rendí al suspiro Como que nos falta daño ¿No? Y lo romperá Falta uno ¿Quién lo rompe? Lo rompió Michael Michael Va Pues me largo Ay la puta No los puedo esperar Se me está yendo a la vida Please Please No quiero perder esto El jefe es Leo Por favor Leo No me trollees No hagas ataques Por favor No quiero perder No No Y el pollo ¿Quién es? Todavía no ha salido Otra vez Michael Oh my god Te odio Te odio Te odio Te odio Te odio F bro, ay que es eso? Eso es bueno, cúrenme, 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 cúrenme. Cúrenme los pájaros, esa es. No dura mucho porque bueno, pero igual cúrenme al Quito. Me tocó para nada. ¿Es en serio? Ok, la lluvia no llega aquí. Es como en Minecraft, hay un bloque en el que no llega. Te odio, te odio. Quedan dos. Los odio. No te creo. No te creo. No te creo. No te quiero. No te quiero. YEEEH! F-BRA! Mediciers! Tá tejiendo! T-t-t-t! NO PUEDE SER, NO PUEDE PUTO SER, NO PUEDE PUTO SER, NO PUEDE PUTO SER, NOO PUEDE PUTO SER, HUEVÓN CARAJO En serio se puso a hacer eso, la puta madre, estaba muerto Ya me tiltie El jefe es Kouzei Como el pollo sea la otra cuenta de Kouzei me cago, al es Matt Oye Yo no había empezado y había bombas ahí, que mierda Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué bonito Los grandadas ni siquiera salieron y yo las había empujado Serene buenísimu Este es un golpe de brillo, es que yo si soy gay Ay, dejan de hacerme bully a ti que si soy homosexual, uuuh No, I hate you No, I hate you Ya casi se le queda la ulti del enemigo depende de si los 3 estamos pegados del enemigo o alejados Hay algunos enemigos a los que los traspasa, es medio raro, no sé. Eli Gay, no esperen, soy una polla y no un pollo ayuda. ¿Cómo? Mira Tomás, it's your turn. Now is your moment. Your moment to shine. Shine like a light. No, no me de skill! No me... No! Okay. Supongo que era lo que tenía que pasar. Yo no fui, pone. Ah. Bueno, sale, van a Tomás o cómo. ¿Por qué es malo heal? Porque me curó cuando yo me había curado yo. Bueno. Es que no veo la barra de vidas, no se ve en mi pantalla. ¿En serio? Bueno, ya qué importa. ¿Pero por qué lo rechazas? Oye, no era para tanto, eh. ¿Pero por qué lo rechazaste? No, amigo. Ni lo merezco. Vaya. Igual la culpa es de... No sé quién dijo. Dale, creo que fue Matt. Dale heal. Vanega Matt. No. Le dieron a Chris. Ah, Eric, lazo. ¿Qué tal, Eric? Primera vez... La... Primera vez que estuvo por acá, creo. Oh, la puta madre. Un cofre maldito. Voy a empezar a revelar el play otra vez. La señora polla, ven a sentarse en mi... ¿Cómo? ¿Qué tal, qué tal, Eric? Tranquilo, aquí también todo... Bueno, tranquilo. Un poco aquí en problemas, pero bueno. Y eso ya está, Chris. Recuerda que si quieres que el mensaje salga en pantalla, tienes que poner arroba, arroba califurication en minúscula. Abre él. Abre él. Abre él. A ver, maldición. Abre él. 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 ¿No sé siquiera algo se murió? Puff. Pues bañaron al pollo, gente. Bueno. Supongo que... Supongo que era algo que tenía que pasar. Appet, 1800. ¿Cuánto es en 1800? 1800 en media hora, a la mierda. Toma, listo. ¿Cuánto era? ¿180? ¿18? ¿30 segundos? No sé. No, voy a guardar para la publishing. No sé, no sé. 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 Bueno, volví. No sé. No sé. Sí, sí. Puedes hablar. Pero no te salía. O sea, creo que cuando te temotean, te sale que estás temoteado. En plan, te sale un aviso. Estás este tiempo temoteado, creo. No sé. No sé. Entonces, curame, pli. O sea, aún creo que puedo permitirme no curame. Pero bueno, por si acaso. Cúrame si quieres. No sé. El arroba aquí es más fácil que en Jutus. Voten por torre de lo, junclan mi sueño. Ay, aquí no hay mutación. Aquí no hay mutación de ir a zona. Siempre se buguea en esta zona, no sé. Así que, no se podrá Eligiré yo ¿Qué mierda tengo 7 de tácticas? Pero no sé si lo carga Oh my god Ay Ah, ya están trollando con tácticas Bueno Será el último directo que juguemos con el pollo, supongo No Se lo estaba metido en la pared Me falta un cofre y un largo Ah, no, la tienda La fucho Ya pasó 30 minutos No, los 30 minutos lojito Porque se había buggeado Salto en el tema Ojalá poder hacer pela perfecta, pero no sé si... Voy a ir al Gigante y no creo que me salga la pela perfecta Tengo fe, no La mesa de cesitizar me dio la misma flor que tiene Ya no sé si quemarla o subirla para ver si sube daño Otra vez critico ¿Otra vez critico? Nah, me van a ir a critico Bueno, bueno, bueno Posso, posso, posso Ok, aquí voy a buscar nada Ay, no fui por la poción Esto es muy inteligente Ah, mira la encuesta Que tiene la encuesta Dos que ha olvidado ella acá Yo también bote eso Si no, obvio Ah, bueno Puta, no salió Debe comprar Vamos, con face a la una No veo nada ¿Ayer se fuiste por el cofre? Ah, no, no fui No, no fui, todavía no he ido O sea, me mostraste dos Por uno creo que sí llegué a ir Pero por el que me dijiste que me pongan En el risco A ese no he ido todavía Ya bueno Minus poichos que te rica Puta madre Oh Man, fue worth it En el cofre en la isla del dominio Y talento de Ayaka Romper todos los jarrones Todos los que no quede ninguno Sí recuerdo que hay jarrones Y recuerdo haber roto algunos Pero tampoco me puse O sea, simplemente los rompí Porque yo lo creo Seguramente me ha dejado algunos Mira No sabía eso Pero siempre que veo jarrones Los rompo Vamos a intentar esto ¿Cuál va a ser malo? Voy a esperar El time de gordo se mueve bien Lento Very, very lento Tomare sigue ahí Mérite por favor Ya No te creo Vale No más Estoy bien gordo Listo Tomare Por fin aparece Por fin parece Que ya lo arreglaste Esto Aquí supongo Pega un poquito más Bueno Esta partida No pasa El gigante Ay la puerta De mierda Carajo Que ya no me cura Un poco tarde No, no Yo no fui En esta partida no fui A otro cofre Maldito Pues si es la milicia No, no la tengo No, no la tengo No, no la tengo aquí hay a ver a ver a ver a ver a ver a ver carajo sí ah ayer me dijo algo que regresa el miércoles el jueves que estamos sábado no lleva Sí, vio como van a ser dos semanas. Mira. Ya se extrañaba leer signo de pregunta y bajo signo de pregunta. Vale, ahora sí. Voy por el Corfe. No lo vimos si no lo hace él. Ah, es en serio, no lo empuja. O sea, sí lo empuja pero no lo vuelve a mi favor. ¿Tú? A ver. Ah, la segura, la segura, la segura, la segura. Déjame escoger brule, necesitamos sac. Ajá. Está hablando conmigo, le gustó que le dije que le cambié la fraude a su show. Una buena y que su 20 ya pega 9k. A ver, cuando vuelva. Cuando vuelva, quítale todas sus armas. Que sea una sorpresa. Ahí está. Cuando él se fue y te dejó su cuenta, ¿tenía la bendición o ya no tenía? No me acuerdo si se la llegó a comprar otra vez. No, no, no. No. ´⁴´´¨ No me des ideas. Yo tenía que reiniciar el modem. ¡Ah! No, ese siempre funciona. Ya no tenía, tenía... ¿Verdad? Él también iba para allá acá, ¿no? Acá sale todo su deseo en el permanente. ¡Ay tu puta madre! Ok. Nada. Ahora sí. Tengo una comida aquí atrás y vámonos. ¿Por qué el pollo cruzó el camino para llegar a tu cuarto? ¿Qué es cuarto? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta pelea es muy larga. Digo, no tengo armas buenas contra este jefe. Ahí. El jefe es Kosei. ¿Quién es el pollo? El pollo es Leo. ¿En serio me sigo cayendo de la mano? ¿No lo he arreglado? ¡Puta madre! Bueno. ¡Oh, wow! No. Salieron muy al lado. No te voy a curar. Es que no es que no vayas porque no quieras. No es que no vayas porque no quieras. Realmente no puedes curarme. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, no sé ni para qué lo intento. ¡Ah, no vi! No intenté. No intenté.